En los capítulos 11 y 12 del libro de Neemías, el autor hace la transición al momento de la celebración por la dedicación del muro de la ciudad. La nación acostumbraba a dedicar este tipo de cosas a Dios, el templo, el muro de la ciudad e incluso casas y edificios públicos. Esta dedicación era preparada con mucho esmero y era acompañada con música, cantos, banquetes, sacrificios, alegría y la purificación del pueblo. El rey David fue quien estableció esta práctica de sacrificar cosas durante la dedicación y luego los dirigentes de Israel siguieron su ejemplo, comenzando con Salomón cuando llevó el arca al templo de Dios. Esta semana veremos cómo adoraron al Señor durante esta oportunidad y veremos cosas que quienes adoramos al mismo Señor podemos aplicar a nosotros mismos. Quédense para descubrirlas. Comenzamos este programa, la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Antes de adentrarnos en el análisis de estos capítulos del libro de Neemías, me gustaría invitarlos a orar. Anita, ¿podrías dirigirnos? Claro que sí. Cariñoso Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por la vida, la oportunidad que nos das de estar aquí comentando tu palabra. Que sea de bendición para nosotros y también para las personas que nos ven a través de sus pantallas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues bien, las semanas han pasado, ya estamos en el último mes del año y también estamos llegando a la parte final del libro de Neemías. Después, como mencionaba al principio, después de analizar todas las genealogías y todos estos detalles del principio del capítulo 12, nos dice el autor que dedicaron la muralla y quisiera que nos detuviésemos un poquito en esto. ¿Qué significaba para en aquella época el dedicar un edificio? ¿Por qué se dedicaba un edificio, un muro, una casa? ¿Qué había detrás de eso? Bueno, no solo se dedicaban edificios, incluso los primogénitos de todo el pueblo eran dedicados a Jehová. Significaba que iban, era algo especial, algo delante de Dios. La dedicación era algo especial, era una bendición de una manera fuera de lo común. Entonces, al dedicar el muro, estaban diciéndole a Dios que era su muro, era su ciudad y que estaba en sus manos. Sí, para mí también es como apartado exclusivamente para Dios. O sea, de todo lo demás se distinguía lo prioritario para Dios. Creo que también el reconocimiento de que todo lo que ellos tenían venía de mano de Dios. Querían reconocerlo y decirle, ¿sabes qué, Dios? Gracias por darnos esto, pero esto es tuyo. Y queremos reconocer que esto es tuyo. Un tipo de reconocimiento público para que no solo ellos se autoconcientizaran, sino para concientizar quizá a los demás, a los vecinos, de decir, vamos a hacer una fiesta grande porque esto es para Dios. Para que ellos tuvieran en cuenta siempre que, si bien ellos lo habían construido, no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios. Definitivamente. Y también me llama la atención que en aquella reunión, para nuestros televidentes, estamos en el capítulo 12, en los versículos 27 en adelante, en aquella ocasión incluso se trajo de nuevo algo que se había olvidado desde tiempos del rey David, los coros. Si revisamos un poco la historia de estos coros, íbamos a Primera de Crónicas, el capítulo 25, había sido el rey David, el segundo rey de la historia del pueblo hebreo, quien había capacitado, él, como un famoso músico de su pueblo, había capacitado a ciertas personas para ponerlas a cargo de coros diferentes que me imagino cantaban a diferentes horas del día, porque si revisamos el capítulo, pues dice que hasta la vigésimo cuarta, el versículo 31 dice, hasta había un grupo, un vigésimo cuarto grupo, así que debía ser un coro bastante grande, pero ¿cuál era el propósito del coro? ¿O qué cantaba este coro? ¿O estos coros que se armaban? Pues el pueblo judío, siempre yo lo veo como un pueblo musical, siempre había una celebración, en la Biblia se nos mencionan arpas, se nos mencionan trompetas, se nos mencionan símbolos, se nos mencionan diferentes instrumentos, era un pueblo musical, a ellos les gustaba mucho la música, el cantar era una expresión de gozo, de hecho, ¿recuerdan cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo? ¿Qué empezaron a hacer? Cantar, y cantaban, y cantaban, y cantaban, era una manera de demostrar gozo, agradecimiento, como demostrar la dependencia que ellos tenían de Dios, para ellos no existían canciones seculares, no existían, eran puros himnos y cantos de alabanza. Algo que a mí me llama la atención es que el hecho de que fuera un coro significa que era algo que le habían dedicado tiempo, el tener un coro, o sea, es gente que debe saber, y de hecho, menciona más adelante en todo, toda la forma en que hicieron esta procesión del coro, era algo que le dedicaron tiempo, era especializado, podemos decir que hasta podía haber sido coreografiado para que pudiera salir perfectamente, o sea, no era cualquier cosa, no era que agarraron una o dos personas que encontraron por ahí y se pusieron a cantar, no, y creo que la cantidad debía ser bastante grande de las personas que cantaban, ¿a mí qué me dice eso? Bueno, pues que cuando alabamos a Dios o cuando queremos adorarlo con música, debe ser algo especial, dedicado, intentar poner todo lo que podemos dar en manos de Dios, o si había instrumentos, también significa que necesitaba gente, o sea, necesitaba haber gente que supiera tocar un instrumento, y eso es algo que lo hace fuera de lo común, lo hace especial. El dedicarle todas esas horas de ensayo más que nada, ¿no? Sí, también a mí me gusta mucho que expresaban sus sentimientos de esa forma, le ponían música a sus sentimientos, entonces era más fácil expresar lo que sentían con la música. Exactamente, y a mí me llamó la atención algo, ¿quiénes eran parte de este coro? ¿Quiénes eran los únicos que podían formar parte de este coro? No sé si lo vieron por allí. Pues eran los levitas. Los mismos sacerdotes, los mismos levitas. Eso quiere decir que incluso los levitas, quienes eran quienes limpiaban, quienes cargaban, quienes llevaban, quienes suministraban, quienes veían que el templo estuviese bien, eran los mismos que cantaban. Esto nos habla de que llevaban el servicio a otro nivel, porque no solo tenían que estar ahí en las labores de aseo, de limpieza, de recolección, de sacrificios, también tenían que, como decías, darle horas para practicar, para estar ensayando, para repasar sus notas. Y no era cualquier persona, no eran cualquier persona, eran personas que, bueno, los hijos de Levi, la tribu, había sido dedicada especialmente para el trabajo en el santuario, o sea, no eran cualquier persona. Si hacían, yo me imagino, algún tipo de audiciones para poder entrar a ese coro, yo creo, yo me lo imagino de esa forma. A mí me dice esto, que es parte esencial que también los ministros de la iglesia alaben a Dios cantando. Es como que va de la mano, no puedes estar limpiando, sirviendo, si no tienes así como que un espíritu de gozo y se transmite, y cuando tienes música a tu alrededor, como que trabajas más fácil. Eso es muy cierto. Y hacía diferente la adoración. Si nos damos cuenta, o sea, en algunas otras ocasiones, lo que hacían era solamente los sacrificios, y me imagino que eso debía ser una situación bastante difícil en sí, es matar animales. Entonces, creo que el ponerle música daba un sentido diferente a todo el proceso de adoración y podía llenarles de verdadero gozo y cambiar un poco la música que se estaba entonando en ese momento. Así es, y hablando acerca de los sacrificios y ofrendas, leemos en Neemías 12, el versículo 40 y hacia adelante, que después de que los coros pararon y ocuparon su lugar en la casa de Dios, aquel día se sacrificaron numerosas víctimas animales y se alegraron, porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron mujeres, los niños, y hubo un alboroso en Jerusalén que fue huido desde lejos. Quiero, quisiera que explicásemos quizá un poquito para nuestros espectadores si hay alguna diferencia importante entre una ofrenda y un sacrificio. Bueno, sí, es completamente diferente. Una ofrenda era una manera de agradecimiento, era algo extra, vamos a decirlo así. Un sacrificio era algo que Dios había pedido desde un principio, desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén, de hecho ahí fue donde se sacrificó el primer animal, un cordero. Dios lo había pedido desde el principio. Y eso simbolizaba, muy diferente, las ofrendas simbolizaban el sacrificio de Jesucristo por la expiación, la purificación de los pecados. Perdón, de los pecados. Muy bien, y ¿qué podemos aprender de todo esto? De cómo es que ellos podían desprenderse de... Porque me imagino que en esa época, recordando un poco los estudios pasados, habían venido de un exilio, muchos habían tenido que dejar sus negocios, sus casas, sus rebaños, porque pues hacer un viaje largo con una cantidad grande de animales, a tener que comenzar desde cero. Y aún así, tener la valentía o el arrojo de deshacerse de todos modos de esa posición y entregársela a Dios. Bueno, yo he oído, también he leído en la Biblia, que Dios ama al dado de alegre. Entonces, ellos estaban muy alegres. Entonces, lo dieron como si no les costara nada. Como si, bueno, de todo esto, Dios nos ha ayudado. Yo voy a dar hasta que se vea lo poco que me siento de feliz. Creo que es también la situación en que ellos estaban mirando hacia atrás. Es de todo lo que Dios había hecho por ellos a lo largo de los años. Si venimos estudiando y vemos que ellos habían estado leyendo las escrituras, habían estado orando, y en todo ese proceso repasaron todas las situaciones por las cuales había pasado el pueblo. Ellos pudieron recordar lo bueno que Dios había sido con ellos. Y en tono de gratitud, yo pienso que ellos ofrecieron todo lo que tenían disponible. Creo que muchas veces necesitamos poder regresar, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces eso es a través de lo que podemos leer en la Biblia, de lo bondadoso que es Dios, para poder, no sé, que nuestro corazón pueda ser tocado y nosotros podamos abrirnos en adoración y entregar todo lo que tenemos. Así es. Así es. Eso me recuerda, por ejemplo, cuando se construyó el primer tabernáculo, que Moisés, el líder en aquel entonces, pidió al pueblo traer una ofrenda de lo que ellos quisieran. Que fuese oro, plata, piedras preciosas, telas, animales, lo que ellos quisieran para construir el primer santuario. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tuvieron que decir, ya no traigan, ya no traigan. Empezaron a recibir tantas y tantas ofrendas, porque el pueblo veía lo maravilloso que era que Dios viviría con ellos, que dijeron, pues si Dios lo viviría entre nosotros... Sí, lo mejor de lo mejor. Hay que dar, hay que dar, hay que dar. Y pues, con eso me gustaría hacerle una pregunta a nuestro experto. Basados en lo que Nemías nos cuenta, nos relata, en el capítulo 12, el versículo 43 y 44, ¿qué los israelitas ofrecieron y se alegaron tanto con esta gran cantidad de sacrificios? Los esperamos. En el estudio de esta semana, del capítulo 12, el versículo 43, habla acerca de los innumerables sacrificios que se hicieron en ocasión y al finalizar de la reconstrucción del muro. ¿Cómo no agradecer a Dios y hacer algo, expresarlo de esta manera? Para esas personas, para esos hombres, para esas mujeres, para esos líderes, sacrificar era parte esencial de la adoración. Señalaban realmente estos sacrificios a lo que nosotros conocemos como el Mesías prometido. Por ello, esos corderos simbolizaban y apuntaban aquel cordero que fue recordado por Juan el Bautista en el capítulo 1 de San Juan, el versículo 29 y 36. Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero pascual, como fue recordado por San Pablo en primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 7. Y el cordero, el capítulo 5, como dice Apocalipsis, el versículo 6, 12 y 13, como el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. Ese cordero inmolado, ese cordero que merece la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque ese cordero fue anunciado desde antes de la fundación del mundo, preparado para todo aquel que no importa que haya fracasado en su compromiso, en su pacto con Dios, gracias a la atención especial de este cordero, a este sacrificio del cordero. Jesús, como es conocido por nosotros, tenemos nosotros paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos adelante, sacrifiquemos, no importa, como decimos, echemos la casa por la ventana, para honra y gloria de Dios. Gracias por continuar con nosotros y agradecemos a nuestro experto por comentar esta pregunta y darnos una respuesta apropiada. Pues como ya venimos platicando, es acerca de esa gratitud, el tamaño de la gratitud, ellos la querían reflejar en el tamaño de sus ofrendas. Pero también quisiera que habláramos un poco al respecto alrededor de toda esta ceremonia de holocaustos y sacrificios y ofrendas. Hay algo que me gustaría destacar y es acerca de la purificación. Porque ellos no simplemente fueron a ofrecer animales en ofrenda para Dios, sino que también tuvieron que hacer algo en sí mismos para poder ofrecer esos sacrificios. Ellos, yo creo que sabían y tenían o veían hacia enfrente sabiendo que Jesús iba a venir más adelante, que esa era la representación, el hecho de hacer un sacrificio representaba que Jesús iba a venir más adelante, iba a morir por ellos y que la sangre derramada representaba la sangre que Jesús derramaría para poder purificar sus pecados. O sea, reconocían que eran pecadores y al hacer este proceso podía recordarles eso, tal como lo dice en Primera de Juan 1, 7 al 9, dice que Jesús nos va a limpiar de todo pecado, en el versículo 7. Y así como ellos podían reconocer eso, deseaban poder ser luz para el resto del mundo, en ese momento específico de la historia. Por eso yo pienso que derramaban tanto gozo, con tanto gozo podían, no sé, hacer un sacrificio tan grande. Creo que también al ver ellos las consecuencias del pecado, ellos veían morir a un corderito, a un cordero que pues es un animal, no saben, o sea, no razona, simplemente es un animal inocente. Y ellos lo veían morir, veían las consecuencias del pecado. Y probablemente ese corderito, porque siempre puede pasar que era el favorito de su hijo, o era, y tenía que desprenderse de ello. Ellos podían de alguna manera comprender de algo muy pequeño el sacrificio que Dios tuvo que hacer al dar a su hijo unigénito. Pero recordemos Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, no tenía muchos y dio a uno, no, único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Yo pienso que si en actualidad nosotros viéramos cómo se mata un animal por nuestro pecado, por nuestra culpa, creo que pensaríamos dos veces más el acometer algún error, un pecado, por el hecho de que no tiene nada de culpa el pobre animal, sino nosotros. Y creo que eso es lo que veían más los israelitas. Dios quería, a través de quizá un método un poco gráfico, enseñarles las tristes, exactamente, un método impactante. Consecuencias. Cuáles eran las consecuencias reales, en tiempo real, acerca del pecado. Y también me gustaría que hablásemos acerca, porque quizás es un tema un poquito escabroso cuando se toca, el hecho de cómo era que se alababa a Dios en aquella época y cómo es que lo alabamos a Dios en esta época ahora. Pues, bueno, vamos a comenzar con, desde abajo, la cultura era muy diferente. De hecho, sigue siendo muy diferente la cultura latinoamericana, comparada con la cultura norteamericana, la cultura europea, la cultura del Medio Oriente, son muy diferentes. Se alaba de una forma diferente y eso lo podemos ver en cualquier parte. Si uno va a África, se encuentra un tipo de alabanza diferente, todo que tenga que ver con la cultura. Ahora, en esta cultura era muy común lo que se llamaba la danza. La danza, que no es baile, no es baile y no estaba enfocada a unos movimientos sensuales, era una alabanza enfocada a Dios. De hecho, se dice que la hermana de Moisés danzó. Bueno, hay que pensar qué tipo de movimientos podría ser una anciana de 90 años. Y ahí vemos más o menos qué tipo de danza era. También el propósito, ¿no? El propósito era alabar a Dios y decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No puedo quedarme quieto y necesito mover mi cuerpo para poder decirte que te adoro y te agradezco por todo lo que has hecho por nosotros. La diferencia está en para quién y para qué estamos haciendo, ¿no? De hecho, creo que hay un texto que al menos creo que arroja un poco de luz sobre el real propósito de utilizar diferentes instrumentos, diferentes movimientos a la hora de alabar a Dios para nuestro público. Los invito a ir a Salmo 149. El Salmo 149 y 150 en el original era un solo capítulo, ¿no? Pero pues se decidió dividir porque son un poquito diferentes el uno del otro. Pero en el versículo 6 y 7 de Salmo 149 dice, Exalten a Dios con sus bocas y espada de dos filos en sus manos. Quiero decir, vamos a ir al 5 y al 6. Voy a leer ahora el 5. Regocíjense los santos en ese honor y canten aún desde sus camas. No nos pide este texto que vayamos a nuestra iglesia, metamos la cama y ahí desde nuestras camas alabemos a Dios. Con la espada. No nos pide que vayamos a la iglesia, saquemos, desenfundemos nuestros cuchillos de cocina y con eso alabemos a Dios. No, lo que el texto nos pide, como repite el Salmo 150, es que alabemos a Dios en todo momento. Que conservemos una canción en el corazón en todo momento. Que reconozcamos, como dice el Salmo 148, que Dios es el creador, que Dios es nuestro salvador. Y en base a eso, alabarlo en todo momento, en la medida en la que nosotros podamos, en la que los instrumentos que tengamos a la mano nos permitan, en la manera en que nuestro conocimiento nos permita. Sí, nuestra adoración debe estar como una base, como fundamental en Cristo. No simplemente en, yo me siento bien ahorita y así, sino es parte de, viene de un origen. El gozo y la felicidad viene del origen santo. Y eso es como lo debemos de pensar si vamos a adorar a Dios. Sí, ya que tocaste eso, los sacrificios eran en parte, en proporción a la condición económica de la familia. Los más ricos podían sacrificar toros, toros. De ahí, bueno, clase media alta o clase media, algún cordero. La clase baja, unas tórtolas, un pichón de paloma. Y si eran muy pobres, eran un puño de harina amasado con un poco de aceite. Lo que quiero decir ahora es que Dios te pide sabiendo lo que tú puedes dar. Si tú puedes dar mucho, Él te va a pedir, Él te va a exigir que des mucho. Si Él sabe que probablemente tú no puedes dar tanto, Él te va a pedir tu máximo. O sea, lo que tú puedes, pero siempre en proporción a lo que tú puedes hacer. Esa es una gran lección para nosotros hoy. Las personas que Dios los ha bendecido, que el Espíritu de Dios los ha bendecido con algún talento musical y que no lo aprovechan para la adoración a Dios, ahí hay un mensaje para estas personas. Aquellos que Dios los bendijo con el talento para escribir, para dibujar, para proclamar, para leer poesía. O sea, deberían utilizar precisamente, en mi opinión, todas estas capacidades y talentos que finalmente Dios les ha dado, no solo para adorarlos, sino para proclamar también el mensaje. Yo pienso que también es aplicable el hecho de que no es solamente un día a la semana que debe ser enfocado nuestra adoración. Como lo habías mencionado, debe ser en el momento, en la situación en la que nos encontremos y poder ir nosotros incluyendo. Por ejemplo, nos separamos, ¿no? Pensamos que solamente es dedicar un momento muy apartado solamente para la adoración, pero nuestra vida debe ser una alabanza, una adoración continua a Dios, ¿no? Entonces, todas estas situaciones en las que nos encontramos puedan ayudarnos a desarrollarnos de tal forma que cada momento de nuestras vidas pueda ser una alabanza a Dios, ¿no? Y quiero preguntar, ¿cómo es que hoy, en 2019, podemos alabar a Dios con nuestras facultades? ¿Cómo podemos emular un poquito lo que estas personas hicieron en la antigüedad? Bueno, si bien probablemente no vayas y degollas a tu perro o si vas a algún rancho y compras un cordero y lo vas a degollar, no, pero probablemente podemos hacer otro tipo de sacrificios. Yo me he pensado, si Dios, si hubiera esta historia pasado en el siglo XXI, ¿qué nos hubiera pedido Dios que sacrificáramos algo que tuviera mucho valor para nosotros? Probablemente sea, tal vez, un día de tu sueldo, tal vez, un aparato electrónico, no lo uses durante, bueno, es un sacrificio, algo que tal vez tenía mucho valor para ti y, bueno, lo estás sacrificando. Es una pregunta que me he hecho, o sea, ¿qué nos pediría Dios que sacrificáramos en el siglo XXI? ¿Cuáles son las respuestas que personalmente yo pienso? Bueno, pero simplemente no hay que verlo como pesado, o sea, recordando que Dios nos da todo, no es nada lo que le estamos dando realmente, como sacrificio de que me voy a cortar, no sé, el da piel o algo, no, nada que ver, o sea, se tiene que dar por gozo, por alegría, de hecho ese es el fundamento que debemos de pensar siempre, cuando es que no es por mí, es porque Dios me lo da, no es nada lo que estoy regresando. Creo que esa es una de las lecciones más importantes que aprendemos en este capítulo de Mías, que cuando ellos dieron, dieron alegres, gozosos, que de lo que se desprendían, lo daban con alegría en su corazón y creo que lo que hoy día podemos desprendernos quizá con mayor facilidad y que será redituable para Dios y para nosotros, creo que es el tiempo, el yo, creo, una u otra de las cosas es el yo, precisamente también, sacrificar, el poner, el decir, no, este plan yo lo quiero sacar adelante, pero antes, antes de yo lo voy a poner en oración, voy a pedirle a Dios que me ilumine al respecto, yo quiero salir adelante con este proyecto porque yo quiero ser el protagonista, pero no, vamos a esperar para que Dios diga quién necesita ser el protagonista. Pero claro, cuando no tienes ese amor o deseo, sí cuesta mucho, si tú amas a alguien, le dedicas tiempo y es un deleite, pero cuando no, hasta estás ahí, ay, ¿cuándo va a pasar el tiempo? Porque eso es algo cierto, me recuerda mucho esta frase, ¿no?, de filosofía, de uno puede dar sin amar, pero uno no puede amar y no dar. Exacto. Entonces, creo que es algo, es una de las lecciones más bonitas que podemos sacar de este estudio. Sí, me recordó también algo muy importante, es más importante la obediencia que los sacrificios. Me acordé en el capítulo 15, versículo 22 del libro primero de Samuel, dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia? A las palabras de Jehová, mejor es obedecer que sacrificar. Así es, realmente, para nuestros televidentes, queremos dejarlos con esa enseñanza, que a través del estudio de la Biblia podamos aprender que obedecer a Dios antes que los hombres es mejor que cualquier otra clase de sacrificio. Los esperamos la próxima semana.